Que Naka estaba cansado de gordas mórbidas, me lo dijo Pitunaka. A mí me contó Pitunaka que la dejó por Pitugorda. Y Pitunaka dice que no soy una de fecio mórbido. Lo dice Pitunaka, ¿entendés? Es mi amigo. Sí, Pitudomada, Japónic. Pitudomada, por Gótica. ¿Qué hizo ser Gótica? ¿Dónde se vio, entendés? No es Pitustilo, no es Pitunada. Es una pitumarina de llamar la atención como una pitufa, ¿entendés? Y bueno, ¿sabés que no tiene buen ojo en la kiwi? ¿Sabés que le gustan las conchibis húmedas? ¿Van a saber qué tendrá la gorda león y qué tendrá la bizcocha? Porque Naka no lo consigue ningún pelotudo. ¿Sabés que en la fea encuentra talento, talento sexo, corazón? ¿Puede pasar? Mirá, por mí capaz que no haga dos mangos, así, la vieja gorda. Pero nada, corazón. Neuquina, corazón, por eso tanto talento. Como el viento, como el piquete. Impresionante.